Muy buenas tardes ya a todos y a todas, a todes. Para mí siempre es un honor escuchar a mi querida Boti, a mi querida directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. Y siempre me emociona mucho porque creo que es una mujer que no solamente sabe de lo que habla y sabe las políticas públicas que hay que hacer, sino que las ha experimentado en propio cuerpo, las vive con cuerpo y alma y eso le da mucha autenticidad y el impulso necesario para que se conviertan en políticas que acaben en los cuerpos de otras muchas hombres y mujeres de este país que necesitan la ley LGTBI, que necesitan la ley trans, que necesitan políticas públicas que garanticen los derechos de todas, de todos y de todes en nuestro país. La actual presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice que defiende la libertad. Yo creo que cuando Isabel Díaz Ayuso habla de libertad, habla de indiferencia y habla de impunidad. ¿Qué significa libertad? Que una familia, si lo desea, puede llevar a su hijo, a su hija, a su hija, a una terapia de conversión. A ver si deja de ser maricón, a ver si deja de ser bollera, a ver si deja de ser bisexual, a ver si deja de ser una persona trans. Que cuando vemos que hay una situación de acoso en un centro educativo, que hay un niño, una niña, un niña que está sufriendo. La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas, si a mí me importa un bledo, ¿qué más me dan? Si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿Y a quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿Y a quién le importa? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿Por qué yo diga? ¿Y a quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿Qué me preocup啊? ¿Qué me refiero a mí? Yo soy así y así seguiré.